Después de que el pasado 10 de julio la Sala de lo Constitucional ordenara al Tribunal Supremo Electoral emitir resoluciones sobre la cancelación de partidos políticos, este jueves se hicieron públicas las cancelaciones para los partidos PSD, CD, PSP y FPS. De las cuatro instituciones políticas que han sido canceladas, tres de ellas fueron por no haber alcanzado el mínimo de votos válidos en una elección legislativa, mientras que la cancelación del PSP se debe a que, pese a estar inscrito en el ente electoral, nunca participó en elecciones para diputados.